Señor dueño de todo, mi respeto, mi dueño gigante, mi amuleto. Señor dueño, entiende mi poesía, señor dueño, señor guía, señor dueño de cada triunfo nuevo. Todo sueño tranquilo yo le dejo. Señor dueño, prometedor cumplido, de mi musical oído. Señor amigo mío, dueño de mi libertad, que todo lo que ansío lo convierte en realidad. Señor dueño, que cada año hace subir un peldaño. Este día quiero corresponder de la única forma que lo sé hacer. Sin pedir audiencia alguna, le doy parte de mi fortuna. Mi canción que acaba de nacer. Señor dueño, que todo lo que ansío lo convierte en realidad. Señor dueño, que todo lo que ansío lo convierte en realidad. Señor dueño, que cada año hace subir un peldaño. Señor dueño, que todo lo que ansío lo convierte en realidad. Señor des que acaba de nacer, de nacer.